Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Soy Noticias. Famoso millonario se encuentra en riesgo, peligra su vida. La revelación de los archivos de Twitter, una serie de documentos que dan cuenta de las comunicaciones internas de la plataforma, de la toma de decisiones de moderación de contenido y de la censura de la red social con respecto a diferentes temas de interés público. Puso en la mira a Elon Musk, que no solo teme por su vida, sino también por la de su familia. Creo que Elon es un poco ingenuo acerca de los enemigos que se está creando, especialmente con los archivos de Twitter. No tengo miedo, pero tengo mucho miedo de que le pueda pasar algo a Elon, a pesar de que tiene alrededor de 100 guardias de seguridad, señaló el padre del magnate sudafricano, Irol Moos, en diálogo con el periódico de Sue. No dos cuantos días después de la revelación, la primera entrega de los archivos de Twitter, el multimillonario inversor dejó ver ante cientos de personas que se encontraba en una transmisión en vivo en Twitter Space el temor que se sentía por su vida. Francamente, el riesgo de que me suceda algo malo, incluso de que me disparen, es grande. No es difícil matar a alguien si quieres, así que espero que no lo hagan, pero definitivamente hay un riesgo, señaló en aquella oportunidad y además dejó en claro que no posee ningún pensamiento suicida, por lo que una misteriosa muerte repentina no sería obra suya. Sí, me suicido, no es real, dijo Elon Moos. La preocupación por el bienestar de su familia fue tal que después del incremento de amenazas en su contra tras las adquisiciones de Twitter, Elon decidió reforzar el esquema de seguridad. La casa de su padre, por ejemplo, incluye un sistema de cámaras de alta tecnología, cercas eléctricas y vigilancia a las 24 horas. Ahora tengo un sistema de seguridad de un cuarto de millón de rams con respuesta armada por parte de una nueva compañía de seguridad en mi ciudad, que escuché que es bastante bueno, detalló Errol para el medio citado anteriormente. La primera entrega de los archivos de Twitter estuvo a cargo del escritor y periodista estadounidense Mac Tybee, quien después de tener acceso a documentación interna de la plataforma, publicó un hilo en la red social que despertó toda clase de reacciones, en particular por una razón, se centró en la decisión de censurar la historia de la computadora portátil de Hunter Biden de cara a las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos. La periodista Barry Weiss, por su parte, estuvo a cargo de la segunda parte de los archivos, la creación de listas negras, la interrupción de publicaciones desfavorables para hacer tendencia y la limitación de la visibilidad de cuentas enteras o incluso temas virales sin informar a los suscriptores de la red social. Fueron solo algunas de las prácticas denunciadas. De acuerdo con la información suministrada por Weiss, la plataforma habría incluido en su lista negra al profesor de medicina de Stanford, Jay Bhattacharya, quien argumentó que los encierros del COVID-19 perjudicarían a los niños, al presentador estadounidense de derecha Dan Bongino y al activista conservador Charlie Kirk. La siguiente entrega volvió a estar en manos de Tybee, quien abordó el bloqueo de la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump. Sea cual sea su opinión sobre la decisión de bloquear a Trump ese día, las comunicaciones internas de Twitter entre el 6 y el 8 de enero tienen una clara aportación histórica, señaló el periodista en el hilo de la red social. Después de una amplia enumeración de irregularidades, Tybee concluyó que Twitter, antes del asalto al Capitolio en 2021, desplegó una serie de herramientas para enfrentar la participación de Trump en la red social. Fue finalmente el 8 de enero del 2021 que el exmandatario fue vetado de la plataforma por sus publicaciones tras la toma del recinto legislativo. Otros archivos de Twitter revelaron el envío de sugerencias de cuentas por parte del FBI para ser revisadas por la plataforma, el esfuerzo organizado por representantes de la comunidad de inteligencia para desacreditar la información filtrada sobre Hunter Biden y la manipulación de información en torno a la pandemia del COVID-19. Casi todas las teorías de conspiración que la gente tenía sobre Twitter resultaron ser ciertas, dijo Moose, de acuerdo al canal de televisión británico Sky News. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Sol Noticias, actives todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información. ¡Gracias!